Uno de los principales objetivos del Instituto de Planeación y Desarrollo Municipal es lograr realizar el Atlas de Riesgo de Tecate, pues a decir de quien encabeza la dependencia Alejandro Ruiz, Tecate es el único municipio en el estado que nunca ha logrado concretar este importante documento. Actualmente, dijo, se cuenta con mapas de riesgo, pero es urgente y necesario contar ya con un Atlas a fin de prevenir algún desastre y permitir un desarrollo ordenado y sustentable. Para que la ciudadanía se dé cuenta del rezago, por ejemplo, somos el único municipio que no tiene un Atlas de Riesgos publicado en la página de Cenapred, que es el Centro Nacional de Prevención de Riesgos y Desastres. En la página de internet de Cenapred, Tecate es el único municipio que aparece en gris. Todos los demás tienen un Atlas de Riesgos. Tijuana tiene uno publicado de 2004, pero lo tiene. Rosarito tiene uno muy reciente de 2015. Y bueno, Tecate, si bien tiene ciertos mapas que están publicados en la página del gobierno del estado de Atlas de Riesgos, lo importante es que el gobierno federal y el Cenapred avalen este Atlas de Riesgos. Por medio del Atlas de Riesgos, la población de un territorio en particular puede conocer los fenómenos perturbadores a los que está expuesto, conocer la susceptibilidad, vulnerabilidad y mapas o escenarios de riesgo. Destacó Alejandro Ruiz, la realización de este sistema conlleva un costo elevado, por lo que se están buscando de la mano de protección civil los fondos tanto estatales como federales para poder contar con esta enciclopedia de riesgos. El Atlas de Riesgos puede tener un costo de entre un millón y medio y cinco millones de pesos, dependiendo del territorio y dependiendo de las áreas. Y bueno, el detalle es que nosotros vamos a seguir gestionando esto para poder hacer el Atlas. Pero no nos va a detener, si no tenemos este recurso, no nos va a detener de estar señalando y de estar haciendo con nuestros medios los mapas y los análisis y de en su caso estar haciendo las denuncias que haya que hacer o las intervenciones comunitarias que haya que hacer. Además de requerir la intervención de especialistas, resaltó Alejandro Ruiz, se debe contar con la participación ciudadana, por lo que exhortó a la comunidad a estar pendientes de la convocatoria. Incluso dijo, con su participación en la misma ciudadanía va a poder prever y darse cuenta en dónde es seguro habitar y cuáles son aquellas zonas que representan un riesgo latente. Que se acerquen al instituto, que se acerquen a la dirección de misión urbana, al instituto. Confíen en la ciencia, confíen en los mapas de riesgo, confíen en protección civil. No es un tema de que no queramos que vivan en Tecate, porque a veces así pasa, a veces no es eso. Realmente queremos evitarles algo de lo cual después todos estemos muy arrepentidos. Para California Medios, con información de Kenneth Rodríguez, Roberto Estrada.